En aras de que la ciudadanía entienda que el acceso a la información es uno de los baluartes de la nueva democracia mexicana, el Itaimich y el Congreso de Michoacán ofrecieron una conferencia magisterial Evolución de los órganos garantes de acceso a la información pública. El ponente Miguel Castillo Martínez explicó que sin transparencia no podrá haber democracia efectiva en México. Si no entendemos que sin transparencia no puede haber democracia efectiva, que si la transparencia va a generar una democracia efectiva, no podemos transitar a ese México moderno, democrático que todos queremos construir. El especialista destacó la importancia de que los congresos locales estén documentados sobre la nueva reforma de acceso a la información a fin de que se den certezas a la ciudadanía y confianza en los organismos públicos. Y esto no es secreto, las instituciones del Estado ante los ojos del ciudadano estamos muy desprestigiados y cuando digo estamos muy desprestigiados, somos todos, nosotros somos funcionarios públicos también, de organismos autónomos pero funcionarios públicos y también tenemos el desprestigio general de lo que es el trabajo de la política denostado por la sociedad. Detalló que a pesar de que la política en México se ha convertido en un tema de desconfianza para la ciudadanía, se tiene que seguir haciendo para generar una relación armónica entre los ciudadanos y servidores públicos. Tenemos que seguir haciendo política, que tenemos que seguir construyendo ideas comunes y que la transparencia es un hilo conductor para poder construir una nueva relación entre todos. Miguel Castillo informó que en el 2010 el costo de la corrupción en México rebasó los 32 mil millones de pesos, cifra que significó un incremento de 5 mil millones de pesos en comparación en el 2007. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.